Por último, les voy a enseñar una de las mejores gangas que he encontrado en el tianguis. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy les tengo un haul de ropa de segunda mano, del tianguis, del rodante, del sobreruedas o como le quieran llamar, pero antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo por acá abajo, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de con sus videos y por aquí, vean, están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram, soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Chiquillos, ya estamos de vuelta. Les debo una disculpa enorme. Para quienes me siguen en mis otras redes sociales, estuve enferma desde el 24 de junio hasta el 26 de julio, más de un mes, y por eso me desaparecí. Incluso mi video anterior lo grabé estando enferma y me puse peor. Entonces, una disculpa por eso. Y sí les recomiendo que me sigan en mis otras redes sociales porque así pueden estar un poquito más al pendientes de cosas que pasan. Chiquillos, también les tengo que anunciar que ya tenemos nueva intro. Estoy nerviosa. Así que lo vamos a poner en 3, 2, 1... Chicos, esa es la nueva intro. Espero que les haya gustado. Después de haber estado desaparecida tanto tiempo, dije mínimo, mínimo, les tengo que tener una nueva intro. Así que díganme qué les pareció. Ahora sí, chiquillos, les voy a mostrar lo que he ido coleccionando en las últimas semanas. No había podido ir bien de compras porque estuve enferma. Entonces, les voy a mostrar. No recuerdo haberles enseñado este. Siempre se me olvidan los nombres de este tipo de prendas. Ay, ¿cómo se llaman? Pantiblusa. Sé que hay otro nombre, pero me gusta el nombre de Pantiblusa. Está cool. Es de la marca Forever 21, talla S. Ya sé que me van a decir, Linette, pruébate la ropa. El próximo viernes van a tener los outfits con esta ropa y lo vamos a grabar tipo vlog para que también puedan verlo en video y no nada más en fotos. Echen el aceite. Me costó $25 pesos en el tianguis y me gustó mucho porque es de camuflaje y el camuflaje le va todo. Les voy a enseñar la segunda prenda. Este es en talla S. Así se ve. Es una blusita sencilla. Me gusta amarrarlo en un nudito para que se vea más crop top. Este me salió en $20 pesos en el tianguis. Muy bonito. La blusita que traigo es crop top también. Está súper sencilla. Es como color rosa palo y me encanta. Es en talla XL porque es de niña. No recuerdo la marca. Este me salió en $15 pesos. Esta blusita me salió en $20 pesos. Es de la marca Mossimo y es en talla XS. Este me encantó para el gimnasio. Me quedó muy bien y bueno, bonito y barato. Les voy a mostrar otra blusita que compré. Es esta de aquí. No sé si se alcanza a ver pero tiene como honguitos. Este es de la marca Zella en talla S y es para el gimnasio. Aunque también lo pudieron usar para otras ocasiones. Me gusta porque si te pones un mallón deportivo abajo que queda la cintura y tu top se ve así un poquitito de panza pero no se ve vulgar el asunto. Creo que en $20 pesos también. Otra blusita que compramos que es similar a la que traigo es esta de aquí. Las mangas van como dobladitas hacia arriba. Trae su bolsita. Es un color vino. Es de la marca H&M Divided en talla S. Este salió en $30 pesos pero para mí vale la pena porque no se ve desgastada. Esta es de la marca Fair 21 en talla S. Este color lo puedes usar, en mi opinión, para el verano, primavera, invierno y se ve bonito. La última blusita de este haul es esta de aquí. Es de la marca Brandy Melville. Este no dice la talla. Este no salió en $30 pesos. Se me hizo muy bien porque la ropa blanca en buenas condiciones es muy difícil de encontrar. Me encanta el color blanco. También es como crop top con un pantalón a la cintura. Yo agarré este pantalón de la marca American Eagle. Es en talla XS. Ahora, yo soy M. Me salió en $40 pesos. Queda como a tres cuartos y tiene bolsitas a los lados. Hasta se me antoja como que esta blusita con este pantalón. Por último, les voy a enseñar una de las mejores gangas que he encontrado en el tianguis. Esta marca se llama Lululemon. Es una marca de ropa deportiva cara. He encontrado en muy pocas ocasiones ropa de esta marca en el tianguis, pero casi nunca es de mi talla. Ahora, este mallón es deportivo porque es de la marca Lululemon. Queda como a tres cuartos. Es en color vino. Lo que me encanta de estos mallones es que sí batallas para ponerte. O sea, eso sí. Pero te succiona la panza y hace que tus pompas se vean bien. Porque hay unos mallones deportivos como que te aplastan todo y cuando te ves en el espejo en el gimnasio, te quedas así como que tantas sentadillas para nada. Así que con este no es así. Este me costó $70 pesos, pero a precio regular en internet lo encontré en $85 dólares. Si encuentran algo de esta marca, cómprenlo porque la calidad es increíble. Tengo como tres años con un mallón deportivo que compré en el tianguis de esta marca. Y les juro, o sea, cuando me lo pongo, me siento súper bien con mi cuerpo. Las mujeres me van a entender. Y lo lavo en la lavadora y no se estira, no le pasa nada. Me encanta. Y esto fue una gamba. Ahora sí, chiquillos, es todo por el haul del día de hoy. Recuerden que la próxima semana van a tener los outfits y el vlog para que vean cómo me queda la ropa y cómo lo combino y esas cosas. No olviden apoyar a la economía local, a comprar unos tianguis en las segundas, sobre ruedas. Les mando un beso, un abrazo. Tenguen mucho cuidado y bye. Por aquí, vean, está mi video de recomendación. Tienen que ir a verlo de este lado. Y por acá, pum, hay una bolita con mi foto para que se suscriban porque nos vemos todos los viernes. Bye.